Muy buenas gente, soy Crochet y bueno, aquí tenemos un día más con Dragon Quest Boydance Como puedes ver, bueno, es de noche, por lo que me voy a ir a dormir en breve Aunque se está a punto de hacer de día Y bueno, simplemente la verdad es que quería empezar el vídeo enseñándoos las columnas Que conseguimos a matar al troll ese gigante O bueno, al bicho ese gigante que había en el portal rojo Si no me equivoco, sí, en el portal rojo Y las he puesto aquí de adorno, en el del portal Abajo he puesto las otras dos columnas que conseguimos Las podéis ver allí, que era donde había más columnas Luego no tengo más columnas por aquí Si consigo más columnas, pues las iré cambiando También he construido aquí otro puente para unir la cantina El bar de culturistas con la posada Y he cerrado esto para empezar, por si acaso me hace falta Una tercera planta Esto de aquí, si caso, también lo cerraría para unirlo con lo otro Aunque haría como una especie de puente O sea, subiría un poco la altura Para que no me tape, sobre todo, las columnas Ya que las he puesto, que adornen un poco Y... ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que hablar con alguien Que ahora mismo no sé quién es Ahí está, se está lavando Aquí la gente... son gente muy limpia ¿Este quién es? No lo sé Kiko Mira, Croyach Bárbara se está dejando los cuernos para interpretar los documentos de la investigación Pero le hace falta más tiempo Bárbara no nació Ni se crió como inventora Así que le cuesta trabajo averiguar cómo construir el arma definitiva Por cierto Cecilia me ha contado que te has topado con el fantasma de Galeno No sabía que podías hablar con los muertos Pero... si es verdad Tengo que pedirte un favor ¿Podrías hacer que soltara prenda sobre cómo tenemos que construir su alma definitiva? Seguramente no te lo vaya a decir así como así Así que he pensado en algo para que dé su brazo a torcer Galeno solía andar con un instrumento muy raro Llamado Lira de la Hira Parece que era una herencia familiar El problema es que los monstruos lo robaron y lo hicieron cachitos Eso le dejó muy afectado Por eso he pensado que sería buena idea arreglar el arpa esa y devolvérsela a Galeno He oído rumores de que los monstruos escondieron lo que quedó de la Lira en iglú helado de Galeburgo En un iglú helado de Galeburgo Lo único que tenemos que hacer es encontrarla, arreglarla, dársela a Galeno y decirle que es un regalo de Bárbara ¿Cómo? ¿Que por qué decirle que es de Bárbara cuando en realidad es nuestro? Es la guinda del pastel Nada, alegrará tanto a Galeno como un regalo de su asistente favorita Puede que con eso baste para desmarañar esa mente retorcida que tiene ¿Qué te parece, Croyat? Los monstruos guardan lo que van robando en algunos iglús Yo que tú miraría dentro Cruza el teleportal verde Intenta localizar dónde está lo que queda de la Lira de la Ira En cuanto la hayas arreglado puedes llevársela a Galeno Y que suerte prenda Necesitarás esta cuerda para arreglar la Lira Es el único trozo que pudo salvar Bárbara cuando atacaron los monstruos La he tenido guardado Lo he tenido guardado todo el tiempo La cuerda de la Lira Vale Me ha aparecido un indicador de la brújula Pero antes de ir a completar esta misión Vamos a hacer otras cosas ¿Os acordáis de un troll, orco o como sea De su bicho gigante? Bicho gigante Que estaba por aquí cerca del portal rojo Que estaba dando martillazos Y podíamos hablar con él Que estaba por ahí A ver, no, por ahí no Pues... Sí, tiene que ser por ahí Pero ahora no lo veo Creo que era... Sí, aquí estaba La cara no sé por qué no aparece Ah, sí que aparece, loco Vale, espera A ver, no les hago más daño Con esto les hago 15 Espera Vale, sí No, no A ver Sí, sí, sí A cambio, loco Hostia, es como panes Póngate ya Pesado Uy, que pego, hostia Y muérete Vale, y por lo que quiero probar Es si con... Con la maza esta super tocha Podemos romper Sí, loco Vale, pues Un segundo Pero lo rompemos Lo cogemos porque Ahora nuestro Muralla es fortaleza Y hablamos con él No ¿Por qué romper mi bloque? Ahora mis amigos Decir que humano Diminuto más fuerte que yo Yo no Cíclope gigante Cíclope guisante Cuando cíclope gigante Triste, tener mucha hambre Necesitar algo blandito y esponjoso Para que la pupa no doler Ay Necesita algo blandito y esponjoso Quiere como una especie de tortitas Bueno, ya te las traeré También había otra cosa Que lo probamos con el martillo Si no recuerdo mal Cuando fuimos a matar al cíclope Pero Tengo un cañón ¿Por qué no lo probé con el cañón? No lo sé No lo sé Pero vamos a ir directos A ver si con el cañón podemos romperlo Si es que estaba por aquí Más o menos ¿Y los bloques esos? Pues el problema No es que me den los bloques A mí los bloques me pueden dar Todo lo que quieran y más El problema es que no puedo hacerlos O sea, que tendríamos que estar Construyéndolos todo el rato O sea, construyéndolo Ir a una fortaleza Y romper Y ir rapiñando de ahí Y eso pues no me va a perder tanto Porque con esto Podríamos hacer una murallaca Que lo flipas Mira el estropicio que hicimos Que hay nieve por todos lados Al matar el Al cíclope este gigante Hicimos un estropicio de cuidado Vale, y él aquí Con el martillo Ya lo probamos Aunque lo voy a probar otra vez Por si acaso No, con el martillo no va Pero Con el cañón Puede que sí A ver, lo voy a poner Más o menos recto Espera, loco Bueno, la pared ya no la rompe Espera Me voy a poner más lejos Porque yo lo que quiero Es darle a él Ojo, es que no le voy a dar ¿Me voy a tener que ir Tope lejos o qué? Yo creo que no Vale, lo voy a poner aquí Y es que doy Doy todo el rato algo Vale, le he dado Y no se ha roto Así que nada Nada Habrá otra manera Más adelante seguramente Para poder romper eso Habrá otra manera Porque no puede ser Que con lo que hemos metido No se rompa Vale, pues nos vamos a teleportar O Mira, voy a tirar de ala Imagina, para ir más rápido Vale, eso de allí lo tenemos pendiente Y ahora vamos a mirar Si podemos hacer alguna comida Para el hombre este La comida creo que es aquí Bueno Me falta algún material para hacer la comida esa Vale Vale, pues vamos a teleportar al verde Directamente Espera Voy a esconder las cosillas Aquí mismo La cuerda Y todo lo demás Lo ordeno Y Nos vamos Vale Pues Vamos a teleportar al verde O duermo primero Porque es que se va a hacer Lo de noche en breve Ya sabéis que no me gusta Ir por ahí Pero Más que nada Porque los fantasma son muy pesados Pesados no Lo siguiente Son muy pesados Y es que no me interesa Loco Vale Pues Nos metemos por aquí Y ahora Por picho que veamos Picho que matamos Para ver si nos dan materiales Para hacer la Comidilla esa Que quiere Vale Para allá Me manda Los pedazos Vuelta Parece que quieres que hagas Espera Vámonos por aquí Como una especie De castillo Vale Voy a tener que romper eso Seguramente Uy Que hostia Me he dado No está ya mal Conseguir potis Hostia ¡Esta termina! Uno menos No me tires flecha Jodeo Otro menos Para mí No te vayas Ahora Ahora sí Ah, cobarde ¿No? Vale Y con el martillazo Seguramente puedo romper esto Me voy a coger Los bloques De que estamos Vale Y esto es hielo A ver si me da un bicho ¿Dónde vas algo? ¡Me he agotado! Y la gracia me da Y me viene el amigo Coralito No me dais nada No me dais nada Y a estos bichos Los odio Vale Vamos a ir para allá Para el sitio Donde me mandan Y seguramente Encuentre algo Por el camino ¿No? ¿Un ciclo? ¿Qué es? ¿O es lo que encontramos? Mis bichos De estos de fuego Hostia Apareció la nieve De la nada Un poco raro ¿No? Espera Me lo voy a quitar De encima ¡A madana! Vale Y al bicho este Habría que intentar Matarlo ¿No? A ver Pero ¿Dónde lo pongo? Porque hay que ponerla recta Lo voy a poner En principio aquí No Y lo usamos Toma Para ti Un guantazo Que me he llevado Ahora voy a intentar En un sitio Donde él no pueda subir Por ejemplo Por aquí No sé si puede subir Sí puede subir No 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 puede subir Pero se va a ir Por culpa De este payaso Quita Coño No No Ahí No No puedo dar A ver Por aquí Lo coloco aquí No Si es que no le doy Vale Por aquí Ahora sí que sube Malazo ya Para ti Dale otra Otra Vale ¿Me ha cogido? Sí Pero me tengo que curar Ya me viene otro Payaso Encima tengo hambre Ah Que pesas Fuera A ver si puedo Hacerme Con un poco de sitio Dale Dale No pero dale Dale La hostia Que me he llevado Anda ya loco Tengo que coger el cañón Lo que hay que hacer Para matar a un troll Sobre todo Si es un troll Pesado Las vueltas Como un cabrón Eso es lo que hay que hacer Voy a intentar subir Otra vez aquí Voy a poner Que le pueda dar ¿A qué quiero que le doy? ¡Ahhh! Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Dale que da poco Muy bien A ver ya No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo que estoy haciendo Para intentar matar Mierdoso este Me tiene que dar Estaría bien Que les diese Que le diese También a A los bichos Porque este es un bicho Grande Vale Se han ido Espera Mato a estos Estáis pesados Más no poder Joder Joder No Si al final Me van a matar Vale Come Al final Me van a matar Y me va a salir Otra Me va a venir Otro Capulli Me va a dar por culo Toma Otra Venga Otra Otra Dale Otra Dale Dale Toma Muerto Ojo A ver que ha dejado Este es interesante Hostia otro Uno o menos Estos son muy pesados Y están por todos lados A ver que me ha dado Me la pillo esto Hostia Bueno Pesado Pues no veo nada En serio Anin Si, si, si Me han dado algo Tiene estandarte De algo Tiene un segundo A ver Estandarte Estandarte De draconarios Un estandarte Con cuernos Con un cierto Sello de draconarios Puntuación Más 300 Vale Pues lo colocaremos En algún lado Como recuerdo ¿Dónde está el igloo? Parece que estoy subiendo En el o qué Si A ver Me empazo Si no me hacéis Dan A ver Me sale Por aquí Por aquí Por aquí No puede ser Tiene que haber Alguna puerta O algo O sea Aquí abajo Lo dudo mucho Ahora 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 puedo salir No Todavía no Ahora Conseguido salir ¿Dónde está? Es que Veis Me sale por aquí Tiene que ser esto No, pero este no es Ese de ahí Tampoco es Entonces ¿Cuál es? Ese O ese de allí Miraré Pruebo todos Y ya está Que no hay nada ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no tengo potis Venga No me toquéis la mora Tiene que ser Este ya lo he mirado ¡Qué pesados! ¡Por Dios! Sale por aquí Por ahí Espérate Se me ha roto el martillo No pasa nada Tengo otro Joder ¿Dónde está esto? ¿Qué me sale aquí? ¿Y si ahí no es? Sale aquí Bueno Pongo aquí Y aquí Ya Al final Va a ser El sitio más tonto Del mundo Como la otra vez Que me puse A romper murallas A saco Y... No sé Pero es que me marca allí Tiene que estar De algún lado Tiene que haber Como una entrada O algo ¿No? Come, come, come Come Comete esto A ver Estoy sin... Estoy sin vida, gente No sé Voy a mirar un poco más lejos A ver si encuentro Alguna entrada Es que me marca justo ahí Justo donde están los bichos A lo mejor aquí No sé No puedo estar aquí Todo el rato Al final voy a morir Por culpa de estos mierdas Que no dejan de salir Me están amargando la vida Póngase por aquí, gente Más Justo Justo aquí Pero por aquí Tampoco hay nada Lo estoy flipando Ahora, gente Esto ya está Ya es suelo Roto Yo voy a ver Como supo Lo juro que me estoy quedando flipado Este no ha entrado Estos son ingúes Es en ese Mirado No hay nada En ese también he mirado A lo mejor me están diciendo Por la zona Y que mire en todos Voy a mirar en ese de allí Yo que sé En todos los que vean En alguno tiene que estar Este de aquí lo he mirado No lo sé Le voy a dar un martillazo Sí, había mirado Pues voy a mirar Los demás Porque si no Yo no me lo explico Yo estoy ahí Dando un martillazo Y haciendo un agujero Que lo flipas Aquí no hay nada A ver, ahí parece que hay una puerta Míralo Croya te abre el cofre del tesoro ¡Qué suerte! La lira rota Tienen la lira rota Vale Apareció indicador nuevo en la brújula Y... Lira Vale Bueno, coge Me lo llevo Bueno, pues me ha costado ¿Qué pone aquí? Espera ¿Qué pone aquí? Vale Lira de la ira No quitar Pues ya Ya es tarde Ya es tarde Me piro Me piro Hay que repararla ahora Joder Claro Me marcaba un punto Pero yo pensaba que era justo en ese punto Donde me marcaba Y no No es justo en el punto donde me marcaba Es por la zona Esas cosas se podían avisar La verdad Lo quito todo esto A ver Para qué quiero yo tanto hielo Pero bueno Tenemos la lira Y tenemos el cable Mira, esto lo voy a sacar Y lo voy a poner en algún lado Lo voy a poner Si me dejan En el... Está aquí El adorno Ala Adornado Y... Vamos a dormir Porque se está haciendo de noche Bueno, voy a hacer la lira Ahora supongo que el punto que me han dado Es el... El coste de la lira Supongo que será aquí Sí Lira Y plata Tenemos de todo Creo que también me puedo hacer unas potis Para no ir de vacío Por lo menos Aunque sean tres Voy a tener que afarnear estas cosas Vale Y antes de ir al punto Donde me han puesto Que no sé dónde es Por cierto Aunque supongo que será En el teleportal verde La torre Vamos a dormir Porque se va a hacer de noche ahora Hay que ver la jodienda Con la mirra esta Yo ahí haciendo un bujero Que... Que pa' qué Vale, vámonos Le voy a hacer un martillaco Porque acabo de ver Que solo el que tenía Aquí no es El que tenía Ya se está Ya está casi roto Tenía uno de reserva Pero Es el que está puesto ahora Claro, como no Como no he hecho agujeros por ahí Este martillo Me parece que se rompe más rápido De... Que el anterior Que es como más blandito A lo mejor por ser mágico Un momentito a saber Vale Voy a mirar por aquí Creo que es por donde Por donde está O sea, me puede estar en la torre esa Me dice la torre esto Aparte por aquí Si hay suerte Encontraremos plantas Que nos vendrán muy bien O sea, tampoco me extrañaría Que fuesen en el otro teléportal No me acuerdo Si... Bueno, sé que la torre Estaba ¿Dónde duerme? Sé que la torre No sé si está por aquí O... Aquí es donde encontramos A la chica esta A Cecilia Si no me equivoco Que bicho más pesado Estoy encima Que están en todos lados En todos lados En todos lados En todos lados están Tampoco me extrañaría Que fuesen en el teléportal verde Sí, vaya que sí En el verde Que es Loco, pues mira Paso de volver a teléportal Paso de volver a teléportal Nada Hacemos el cambio De teléportal Y ya está A ver, loco No te pierdas La ciudad Me la estoy corrando un huevo Pero estoy haciendo callejones Por todos lados Me parece que es la ciudad Que más me he currado por ahora Que a lo mejor os puede gustar O no gustar Eso ya A cada cual Pero que es la que más me he currado Sí que es También porque es la que más Planos tenemos Y la que más Cosas tenemos para construir Vale, también para allá Pero será para allá En otro punto Y ahora que tenemos la lila La lila Pues podemos ir A ver, que es Mira, ahí es donde estuvimos nosotros Para conseguir La investigación De la leno Que me gustaría poder construir Otra ciudad Por aquí Ya sé que no se va a poder Ya sé que no va a poder ser Pero estaría bien Molaría Y ahora a ver Donde me quieren mandar No, voy a pasar Voy a pasar de los bichos Mayormente Mayormente Paso de los bichos Estoy cansado de ellos Hostia, la piedra Me parece que no me vendría mal Vamos a ir pillándola un poco Vale, parece que hay que Atravesar la montaña Voy por un lado Vamos para aquí Y me da Un teriati en el cabrón Vamos a rodear la montaña Por este lado Si veo que puedo subirla A lo mejor la subo Porque será más rápido Pero Necesitaría bloques Bueno, a mí no me importa Rodearla La verdad A ver por culo Lo picho Pero bueno No pasa nada Vale No me están diciendo No, tenías que haber subido Bueno, no me están diciendo eso Te lo mato Porque me iba a molestar De todas formas Y aquí está La tumba de Galeno Por lo que parece Vale Pues se la damos La tengo aquí Vamos a hablar con él Ah Eres tú otra vez Dime Croyat ¿Por qué somos los humanos Unas criaturas tan obstinadas? Si pudiéramos aceptar Nuestros pobres destinos En vez de luchar contra ellos Podríamos vivir nuestras vidas Sin tristeza Y sin dolor Ojalá pudiese expresar Estos sentimientos En una canción Quizás se aliviaría El peso que llevo En mi corazón Pero Ay Ahora debo guardar silencio No quiero que mi canto Moleste más A la dama Cecilia Le damos la El arpa Y hablamos con él Has vuelto, eh Hay algo que pueda Cielos ¿Es esa la lira de la ira? ¿La herencia más preciada De mi familia? Pero ¿Cómo? ¿Y por qué? Te lo cuento ¿Cómo? ¿Que es un regalo de Bárbara? ¿Ha pensado Que si me La entregabas A lo mejor A Cambry Yo le enseñaría A construir Mi invento definitivo? Eso es mentira Bárbara nunca Recurriría Al soborno No está En su naturaleza Pero Esta Es la lira De la ira auténtica ¿Cómo la has arreglado? Ya veo Así que eres El constructor Legendario Ahora entiendo Por qué puedes verme Eres el constructor En cuyos dedos Reside el poder De la creación Perdido Hace mucho Si me hubiese Sido concebida Semejante habilidad A lo mejor Podría haber terminado Mi investigación Te envidio Croyat Pamplin Te han bendecido Con el poder De la creación Que le fue robado A la humanidad Hace muchos años Croyat Eres el único Que puede completar El trabajo De mi vida Mira Construye estos bloques Y rellena Los huecos Solo con eso Bárbara y tú Conseguiréis Lo que estáis buscando Bloque azul Trozo de tiza Teñido de un azul Auténtico Puntuación Vale Muy bien Bloque azul ¿Para qué servirá Bloque azul? No lo sé Pero yo Regresamos Me quedo sin Nada de quimera Ya lo sé Pero bueno Hemos conseguido Un plan de pulmas A lo mejor Me puedo hacer ahora No lo sé A ver Voy a mirarlo Voy a ver Este de aquí Pues no Porque son cinco Tengo Aquí Sigue sin falta De recursos De estos De potis Y demás ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Arriba Justamente ¿Arriba? No Arriba no Está fuera Está fuera ¿Qué haces fuera? Oye Croyard ¿Cómo te ha ido Con Galeno? Así que se dio cuenta Del plan Tenía ese Presentimiento Galeno siempre Ha sido un Un listo Me duele En Galeburgo En Galeburgo Donde hace Tanto frío Que se te congelan Los pectorales Sus personalidades Eran tan diferentes Como sus ciudades Natales Aún así Había algo especial Entre ellos Se pasaban Se pasaban Dos días Inventando armas Para luchar Contra los monstruos Mientras Se reían Y coqueteaban Era como Para sonrojar A un culturista Y entonces Después de Aquellos días Vibrantes Que pasaron Juntos Llegó la fatídica noche En Gale Ella lo mató ¿Y por qué? No sé Qué pasó exactamente Bárbara nunca Ha hablado De eso Y nunca Le he preguntado Estoy segura De que tenía Sus razones Para lo que pasó Esa noche Tengo fe en ella Esa es la terrible Verdad A la que tiene Que enfrentarse Para poner En marcha El invento Definitivo De Galeno Gracias por Ayudarme Con esto Crayard Será mejor Que vayas A contar A Bárbara Lo que has averiguado Y me dan Pinchos calamar Dame alas De Quimera Hombre Pinchos de calamar Me voy a comer uno Me voy a comer los dos Vale Vamos a hacer El bloque ese ¿Dónde es? ¿Dónde puedo hacer El bloque? Es aquí Sí Bloque azul ¿Para qué sirve Bloque azul? No lo sé Pero necesitamos Cristal de poder Vamos a hacer Todo lo que podamos Y con esto No tengo No me sale Ninguna idea Pues no Vale Y Bárbara Tiene Misióncita Sí Pero bueno Gente Lo vamos a ir Dejando por aquí Porque llevamos Un buen Un buen Ratillo ¿No? Sé que La mayor parte Ha sido Intentando encontrar La parte De la alpa Que Que Estaba Muy bien Escondida Y Y luego Bueno Hemos recuperado El alpa Se le hemos dado Galeno Y hemos podido Construir estos Cofres Que estos Cuadrados Que no sepa Que valen Son cuadrados Azules Fosforitos Casi Casi Yo esto No lo pongo En ningún lado La verdad Porque Porque Fego Me gana Pero bueno Para algo Servirá Hablaremos con Bárbara Y a ver Que pasa Pero eso será En el próximo vídeo Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero ver Es el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós